Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos a Boleto de Lotería junto a Evelyn Martínez. ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este nuevo sorteo de Boleto de Lotería número 2443. En este día, domingo 29 de agosto de 2021, en que saludamos a nuestro notario, don Alejandro Abutergame. ¿Cómo estás? Buenas noches. Nuestro notario previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo. Reiteramos, 2443 de Boleto de Lotería. ¿Correcto? Muy bien, comenzamos entonces a las 23 horas con 38 minutos a buscar los números del premio mayor de Boleto de Lotería. Que le vaya muy bien, mucha suerte. Muy bien, comenzamos entonces a conocer los números del premio mayor de Boleto de Lotería. 2, 1, 1, 7, 0. Bien, vamos a reiterar los números del premio mayor de Boleto de Lotería. Los números del premio mayor de Boleto de Lotería. Son los siguientes. 2, 1, 1, 7, 0. Bien, ya tenemos la primera terminación que es 0 y vamos a buscar de inmediato la segunda terminación. Mucha suerte. Segunda terminación, número 1. Bien, buscamos ahora la tercera terminación en nuestro sorteo de esta noche de domingo. Tercera terminación, 8. Bien, ya comenzamos a despedirnos de... Nuestro sorteo de esta noche de domingo. Pero antes, algo muy, muy importante de domingo. Claro, saludar a nuestros ganadores del Círculo Dorado. Nuestro primer ganador jugó el número 35.315, vigésimo 10. Nuestro siguiente ganador jugó el número 23.689, vigésimo 19. El siguiente ganador jugó el número 14.103, vigésimo 2. El siguiente ganador jugó el número 16.458, vigésimo 3. Y el último ganador jugó el número 52.471, vigésimo 11. Felicidades para todos ustedes, ganadores de nuestro Círculo Dorado. Y ya comenzamos a despedirnos de nuestro sorteo de esta noche. Esperamos que le haya ido muy bien y le recordamos que cualquier información adicional la encuentra en nuestro sitio www.loteria.cl. Además, les recordamos que pueden revisar los videos de los sorteos en www.sorteosendivo.cl y en el canal de YouTube de Lotería de Concepción. Estimadas amigas, estimados amigos, estamos llegando al final de nuestro sorteo número 2443 de Boleto de Lotería, correspondiente a este día domingo 29 de agosto de 2021. Esta noche con nuestro notario, don Alejandro Abuter Game. A las 23.41 minutos, nos vamos. Que estén muy bien, buenas noches. Chau, chau.